El futuro que ofrecemos los pueblos indígenas. Mi nombre es Nancy Giza Moreno, soy del Ecuador, pertenezco a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y asumiendo la coordinación de mujeres. Estamos aquí para conjuntamente entre todos ustedes y nosotros, Amazonía, Andes y Costa, planteemos nuestras propuestas de los pueblos indígenas ante los estados. Siempre están aquí tratando de terminar con nuestro medio ambiente y creo que es la oportunidad para que nosotras, hombres y mujeres, hagamos escuchar nuestra voz y que exigir a sus grandes empresas, a los grandes estados, que a nombre del desarrollo nos quieren eliminar a nosotros de nuestros territorios. Es la oportunidad que vamos a tener para trabajar conjuntamente con ustedes todos estos días aquí presentes que debatamos nuestras propuestas y presentemos ante estos espacios. Muchas gracias. El futuro que ofrecemos los pueblos indígenas. El futuro que ofrecemos los pueblos indígenas.